Hola, aquí está mi Jampierito ayudando a mamá en la cocina. ¿Qué estás haciendo mi vida hermosa? Estás limpiando. ¿Y por qué estás limpiando corazón? Estás limpiando, porque mamá tomó la comida. Me está ayudando a pasar el mapo o coleto. Muy bien. Muy bien, Jampier. Tengo que doblar la ropa. Venga para acá, corazón. Siga limpiando por allá. Pásame bien el coletito, cariño. Mueve esas manitas, mueve esas manitas. Muévalas, así como mamá, así por abajo, por arriba. Pasando muy bien el coleto, mi rey. Gracias, corazón. Y ella, Sofía, comiendo sus pasas. A ver, venga para acá, mamá. Esta Sofía comiendo sus pasitas. ¿Te gusta pasar el coleto, mi niño? Sí, porque se mueve, sí. Oh, muy bien, mi niño. A ver, mi amor, diga bye bye. Jampier, cuidado, cuidado, corazón. Ya. Podemos tener unos pequeños accidentes, ¿verdad, mi amor? ¿Y usted? ¿Y usted qué está haciendo, mi niña? Ella está comiendo. Bueno, mis amores, digan bye bye. Quiero ser otra vez a ti, mirad. Ok. Bye bye.